Eleven Films Ahora mi vida es una movie Le sentí la de mi lo movi No fallo en el tema FlowCovie Prenda pa' el debut, sentado en el lobby Contando la money que me busco de hobby Entiéndole duro al mic En el estu' tamo all night Y a los míos saben la que hay Tamo busy, ni a vos son tan Uh-uh, yeah, ey Nos damos lo de lo que tamo haciendo Uh-uh, yeah, ey Debajo de la agua nos tamo moviendo Uh-uh, yeah, ey Ellos con demás es que me están viendo Uh-uh, yeah, ey Y es por la demás se tan toca Ya no es lo mismo, cabrón, tamo en la movie Me puse pa' los míos, mira ahora como soy Coroné las vueltas con los míos en los móviles No queremos nuevos, solamente los homies Me siento bien pa' que no es loco para estos ociados Ya no es lo mismo de antes, ahora estamos movulados Los que no me la dieron los dejamos ya botados No le paramos a los haters como el alfa coronado Ahora estoy en mi prime, easy money como Mike Nunca le bajamos na' que ahora estamos on-fly Tengo par de escones por ahí Ya no es lo mismo, ahora estamos bien high Ahora tengo a tu base, you follow me No le falleo a los míos, todos puestan a mí Tengo que seguir, los ojos tan en mí La visión en una sola no me voy a rendir De una movie, la cintilla de mí lo moví No fallo en los temas flow, COVID Prendo par de bus, son todos en el lobby Contando las monies que me busco de hobby Latiéndole duro al mic En el estu, tamo all night Y a los míos saben la que hay Tamo busy, niña o chan Y si preguntan, uh-uh, yeah, hey Nos damos lo de lo que tamo haciendo Uh-uh, yeah, hey Debajo de la hueá nos tamo moviendo Uh-uh, yeah, hey Ellos con demás sé que me están viendo Uh-uh, yeah, hey Y después las demás están todas cayendo Debajo de la hueá nos tamo moviendo Gracias.